¿Cuál es la posición del Instituto Nacional Agrario? Y lo otro es entender también el por qué Banadeza está en la situación que está. El no pago de todas las personas que han sacado crédito, en su mayoría la que tiene postrado, pues esa banca que es una, podríamos decir que es solidaria, que es la que tiene mejores condiciones para especialmente la gente que trabaja en el campo. La última decisión que se tomó en el Congreso de bajar al 2% la tasa de interés, consideramos que es prácticamente venirle a dar también el acabose a esta empresa. ¿Cómo prestan los bancos? Los bancos prestan con el capital inicial que tienen, luego esto viene a una rotación, lo prestan y regresa al banco y se va multiplicando el capital. Y Banadeza durante la historia se ha demostrado que cada gobierno hace condonaciones en algunas veces, en otras veces capitalización a la banca y resulta que con el no pago de la mayor parte de los productores está en la situación que está. Entonces yo considero que si los productores no quisieran que se cerrara el banco, lo mejor es tratar de dejar el esfuerzo, entrar en convenios de pago con este banco para no dejarlo morir. O sea que para que no se cierre Banadeza tienen que pagar los productores. Sí, y que dejen de estar con esas condonaciones. En este gobierno no ha habido condonación, y desgraciadamente las condonaciones han favorecido a la gente más grande, ¿verdad? La gente que en realidad tiene los poderes. Sí, gente que ha tenido mucha influencia en los gobiernos, en todos. Y consideramos que esto es injusto, ¿verdad? Porque los pequeños productores en los cuales van a la banca privada les piden mil condiciones para poderles otorgar un crédito. Y Banadeza ha sido un tanto flexible en esa parte. Entonces, básicamente, yo, mi opinión personal, y lo que conozco un poquito de la parte financiera, es que el banco, la única forma de que no caiga, es que la gente empiece a hacer arreglos de pagos, o sea, pagar lo que se debe a medida de las posibilidades.